Con la donación de un terreno por parte de la municipalidad que está ubicada en Barrio La Pradera, el grupo de guías y escados de Pérez Celedón, el grupo 6, espera pronto tener una propuesta para contar con un edificio. La organización tiene el apoyo de una experta que les está ayudando en el diseño. La intención es construir una especie de salón que también tenga un aula, baños y la parte alta, una bodega y oficinas. Ha venido durante unos años la junta anterior trabajando y ahora nos toca a nosotros asumir, ya con el lote y la propiedad a nombre de guías y escados, hubo un proceso de varios años para que esto se hiciera real y hoy ya gracias a Dios estamos inaugurando, igualmente instando a la Junta Directiva Nacional de Guías y Escados y a las distintas comisiones encargadas de construcciones y todo eso en los diferentes campos y subcampos que hay a nivel nacional. y lotes también de grupos y todo eso, entonces para ver si a un corto plazo logramos tener ya una infraestructura donde los chicos puedan venir, donde tengamos nuestro propio salón o galerón para que ellos no se mojen cuando nos toquen actividades ya en el invierno y igualmente no nos pongan al sol como en la parte del verano. Sí, afortunadamente hubo un grupo de personas adultas que soñaron con tener este lote para desarrollar algunas edificaciones que permitan que sea el centro de reunión de la juventud del cantón de Pérez Celedón y de algunos otros grupos guías y escouts de la zona sur que también eventualmente podrían pasar por aquí como un lugar de paso para quedarse y entonces ese fue el sueño de un grupo de dirigentes que trabajaron por el sueño y hoy están logrando ya estar en este lote y poner la primera piedra del futuro desarrollo de infraestructura que se va a hacer acá. Estos diseños esperan que estén listos en febrero con el fin de presentar la propuesta formal a la Junta Directiva Nacional. Lo que conversamos aquel día con la compañera esta que es arquitecta fue hacer un galerón de casi 30 metros por 8 o algo así donde dentro de ese mismo galerón se hiciera un aula, unos baños y en la parte de arriba la estructura una bodega y una oficina para también los compañeros de los coordinadores de región y todo eso, coordinadores de zona para que ellos puedan tener ahí una oficina donde atender a los demás grupos y desde ahí ser como una base porque al final de cuentas es una propiedad de guías y escouts, el grupo 6 lo único que haría es administrarla pero tendríamos la prioridad en otras palabras en cuanto a las actividades y todo eso. Bueno, eso hay que definir el proyecto, qué es lo que se quiere, si se puede construir por etapas la asociación cuenta con algún apoyo estatal y entonces de ahí se puede presupuestar algunas de las etapas para ir avanzando en la construcción. ¿Para cuándo esperarían empezar ese análisis? Bueno, esperamos que el grupo nos presente el proyecto en forma para analizar en qué manera se puede colaborar. Bueno, es importante porque le decía, ya está el terreno, que es a veces lo más difícil de conseguir. Sí, definitivamente el terreno es esencial, habría que ver si se hace una construcción pesada, una construcción maleviana, algo más temporal, depende de la disponibilidad de recursos que se tenga en el futuro. Para quienes han luchado por este lote y un proyecto de infraestructura, este es un gran paso. La idea era poder obtener la totalidad del lote, sin embargo luego hubieron situaciones, nos dieron un 50% del lote, pero era más que crear un local guía y escout donde pudieran converger los muchachos del cantón central de Pérez Celedón, todo un centro de enlace porque si las personas conocen la situación socioeconómica y política de la juventud a nivel de toda la región brunca, muchas veces veíamos venir muchachos desde la zona fronteriza o las zonas indígenas que por algún evento, alguna actividad iban al valle central, no tenían dónde quedarse, no tenían dónde poder recostar sus cabezas, no tenían facilidades, entonces empezó a surgir la idea de tener un gran terreno donde pudiéramos construir no sólo el local como tal, sino un lugar de hospedaje y además un lugar de formación de dirigentes y de muchachos que si hubiesen o estuviesen creciendo con los valores guías y escout que se inculcan, eso sería de un enorme beneficio no sólo para el distrito de Pérez Celedón, perdón, para el cantón de Pérez Celedón, sino para toda la región brunca. Así que esperan que pronto sea el proyecto para que sea analizado por las autoridades competentes.